Con alegría estamos dando inicio a estas actividades de carnaval en todo el departamento de Florida. En esta ocasión con La Volada, una murga del departamento, más precisamente de hoy, oriundos de Parimarco. Después vendrá lo que es Tracartón, una murga de mucha trayectoria también floridense. Y bueno, con un gran cierre de lo que será Garrete Catalina. Así que en esta nueva dirección, lo que es la Dirección Federal de Cultura, Deporte, Turismo, Juventud, muy contento dando inicio una vez más al carnaval en el departamento de Florida. Y bueno, vamos a hacer algún escenario más que no está desde un arranque, como es 25 de Mayo, Capilla del Sauce, como es en Cerro Colorado. Bueno, también en esta semana vamos a trabajar para llegar a todas las localidades del departamento y también, por qué no, reforzar algo más aquí en la ciudad de Florida. Y acá estamos, con mucho orgullo y mucha alegría estar acá. Te da mucho trabajo mover todo esto, toda esta gente, todo el compromiso que requiere y poder llegar a tener el objetivo de tener un espectáculo de principio a fin y poder llevarlo al escenario es un orgullo. Estamos re contentos. Era uno de los objetivos poder llegar a carnaval con este grupo hermoso y las expectativas de brindar un lindo espectáculo para el público, obviamente, y bueno, y salir, bajar contentos nosotros que el grupo se lo merece, realmente se lo merece. Seguimos bien, trabajado con ensayos generales, muy bien y estamos tranquilos, conformes. Además es el primer tablado, entonces empezamos a rodar y estábamos como que hoy es el día del inicio del carnaval, así que estamos felices. Imponente, nervio, pero a su vez, sintonía, sí. Está muy lindo. Esperando, esperando subir. Somos tres, somos tres mujeres, la maquilladora es mujer, tiene dos ayudantes mujeres también. Por suerte nos hemos ido integrando bastante bien. Es muy lindo cuando uno vuelve a algún lugar es porque, bueno, alguna cosa pasó, algo lindo pasó y la gente estableció un vínculo con tu propuesta, con la historia de esta barra que es nuestra familia y entonces, bueno, venir de visita con tu familia y que tu familia sea bien recibida, querida, extrañada y abrazada, siempre, tremendo motivo de felicidad. Corriente, corriente, corriente y normal.